Estoy demasiado feliz, miren esto Vengo justamente a llegar sudadísima Pero miren, sudadísima de sacar a Matías Porque está siendo últimamente la temperatura muy fuerte Y yo hace unos días les dije a mí no veo que me provocaba la patilla Porque necesitaba refrescarme el alma, el corazón, todo Ustedes saben que esta es mi fruta favorita en la vida O sea, si yo pudiera comer una fruta todo el año, todo, a toda hora Sería la patilla, me encanta, la amo con locura Y justo acabo de llegar con Matías Y me doy cuenta que mi novio me compró una patilla entera Y justamente yo tengo este tupper que tiene cierre hermético Y yo aquí la guardo Y copo, exacto, obviamente quedaron varios por fuera Pero lo voy a secar en un platito, me las como Y lo tapo y lo guardo en la nevera Me di este tupper es enorme para que ustedes más o menos se den cuenta Del tamaño tan gigante que tiene esto Dios mío, es que ya yo me estoy saboreando esta patilla O sea, no, no, ustedes no entienden A mí mi forma favorita de comerla es así ya rebanadita Justamente el señor que vende la fruta Que justamente es aquí afuerita de donde vivimos Ya la entrega así rebanadita Entonces ya facilita Nada más para yo meterla aquí en el tupper La voy a meter a enfriar en la nevera Y me encanta más que todo al día siguiente Que se ha enfriado muy muy bien Entonces mañana sé que va a estar perfecta Para yo saboreármela Miren poco a poco Porque de verdad yo me puedo comer una sola patilla Yo solita, o sea, de verdad Entonces bueno, voy a servir varias Como en un platito Voy a pasar unos pedazos acá Para que me pueda cerrar bien el tupper Porque sí está como muy lleno Ay no Pero es que miren esto No, 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 no Es que yo esto me voy a comer esto una vez O sea, esto Esto es la gloria amigos Salud por ustedes Por mí, por todo el mundo Y mi novio que se lució con esto De verdad Soy feliz Soy feliz Así que lo voy a meter ya mismo a enfriar Porque necesito mañana comerme esto amigos No saben, no saben Me encanta ¿Quién se metió ahí para que no le den el antiparasitario hoy? Vamos a dárselo porque ya le falta la última dosis Ya ayer le tocó la primera Y hoy le toca la segunda Esto se lo hacemos cada tres meses Este es de esparcitación interna Y la externa es una pastillita Que es contra pulgas y demás Pero le falta esta hoy ¿Sí, verdad? Un momentico Esto nada más es darle la jeringuita y ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, mi amor Te lo tomaste todo Ya, vamos a comer Listo Ya, ya se la tomó Tenle la carita como hace Ya, mi amor Ya te lo tomaste todo Ya, muy bien Ya se acabó La mejor sensación es cuando yo le digo O sea, mi debilidad O sea, si por mí fuera Esto lo comería yo diario Todos los días Pero bueno Mientras tanto aprovecho Porque me rinde como para Cuatro días O sea, yo me la como súper rápido De merienda, de desayuno De todo Pero como yo Me encanta Y quítame aquí el pendiente Para dar mi desayunito Les voy a mostrar Qué es lo que me hago Granola Esto acá que son Arándanos Deshidratados Y la mermelada que les mostré Que compré De uno Bueno, de hecho Todo esto lo compré De uno Que es las frutos amarillos Y la verdad Me ha encantado Así que esta Para endulzar un poquito Y también Utilizo El yogur griego Que les compartí Les voy a mostrar Las cantidades Que más o menos Utilizo Lo primero que hago es Ver qué cantidad De granola Le he hecho Esta granola Es bastante Bastante rica Tiene como Frutos Rojos Si no estoy mal También tiene Aquí también trae Arándanos deshidratados Así Si no Estos son más crocantes Entonces yo Por el tema De la ortodoncia No los puedo morder Muy bien Porque me pueden Tumbar un braque Entonces lo que hago Es que este En particular Los arándanos No se los he hecho O si se los he hecho Los evito comer Cuando ya la voy a A consumir Porque Me puede gustar De romper un braque Entonces lo que hago Es que utilizo estos Que los coloque aquí En este vasito Pero estos son Los suavecitos Los que vienen En paquetito aparte Que no están crocantes Entonces He hecho así Más o menos Este es un desayuno Que yo hago Rapidito Cuando necesito Comer algo Cuando no estar Con el estómago vacío Más tarde Voy a salir A grabar un videíto Entonces Tengo que Comer algo Porque ya ahorita Viene por mí Yogur griego Miren Ya me lo he terminado Casi todo Le pongo así Como unas Dos Tres cucharadas Miren Ahí va Dos Y este se me acabó Tengo que agarrar otro Bueno Que aquí sale Justamente lo que necesitaba De dos cucharadas Y un poquito más Arándanos Esto sí lo hago Como Como al gusto Y lo que hago Es que el yogur griego Amigos Si trato Miren Ahí que no están viendo Yogur griego Si trato De como Endulzarlo Un poquito Con algo Entonces Para eso Es que utilizo La Bueno Aquí quedo No corté La cucharita Acá yo le tengo Una cucharita Aquí Como para no Meter Otro tipo De cucharas Lo endulzo Con esta Mermeladita Y la verdad Es que estuvo Muy muy rica Me encantó Esa mermelada El yogur griego Normalmente Tiende a ser Como muy Simple Espérense Que aquí no se pierde Nada Amigos Hasta lo que está Aquí en la tapita Listo Necesito Una cucharita Para mostrarla Me gusta Esta Mermelada de frutos Amarillos Trae Como les dije Ese día Cuando la compré Trae Pulpa de fruta De mango Piña Y maracuyá Inclusive Hay partes Donde puedes ver Como pedacitos De De piña Entonces le pongo Como Como algo así Como Casi cucharadita y media La verdad Y ya con eso Lo único que hago Es revolver Todo esto Y me gusta Como a gusto Propio Personal Dejarlo En la En la nevera Un buen rato Porque como les digo Por el tema De mi De mi De mi De mi De mi De mi Ah bueno También le pongo Arándanos Pero También les pongo Arándanos Y lo que hago Es que esto Lo Dejo como En la nevera Un rato Para que Se Ensuave Y si ustedes saben Que cuando uno Deja este tipo Como de mezcla Así con yogur Al paso De un ratito Se pone Como más suavecito Bueno Yo lo que hago Es eso Lo dejo ahí En la nevera Un rato Pero miren Esto se ve Más rico Y Cuando lo dejo En la nevera Un rato Espero que Pase como No sé 15 minutos Para que se Ensuavice La granola Y pueda yo Comerla mucho más fácil Por el tema De la ortodoncia Si no tuviera El tema de la ortodoncia Pues me lo comería Así de un solo Pero como Yo evito Como comer Esas cosas Porque mi odontóloga Me lo prohibió Para no tumbarme Un braque Entonces por eso Lo hago así Pero créanme Que esto es deliciosísimo Me encanta Y me sacia bastante Entonces bueno Ahí les dejo El truquito De lo que yo me como Y ya con esto Es suficiente Quedo bastante satisfecha Vamos a coger Todo esto Y eso sería Lo que Me como yo En En un día O sea en la mañana De desayuno Miren ya conseguí Mi crema De la ortodoncia Se me había acabado Es esta marca Y también me tocó Comprar Unos cepillitos De estos Interventales El que tenía Ya se me dañó Vinimos a lavar el carro Sin Matías Por primera vez Así que bueno Y estoy escuchando Esta canción Que me parece hermosa Ah por cierto Llegué a Dollar City Porque iba a grabar El tema De las cositas De la madre De hecho Se las compartí En Instagram Perdón En TikTok Y también por aquí Por short Pero Iba buscando Un joyero Que justamente Me pareció hermoso De la colección Del día de las madres Pero no lo encontré Entonces vamos a ver Si ahora después De lavar el carro Vamos a otra sede A ver si de pronto Consigo el joyero Porque me pareció Demasiado lindo Y se lo quiero regalar A mi mamá Entonces vamos a ver Si lo encontramos Ojalá que sí Pero mientras tanto Musiquita Vamos a hacer hoy Cenita Y vamos a hacer una cena Entre comillas saludable Porque vamos a hacer Estas carimañolas Que a veces yo le digo Carimañolas Pero es carimañolas De Estas son de carne Y estas por acá Son de Queso Estas son las favoritas De mi novio A mi me gustan más De carne Y vamos a hacerlas En el Air Fryer Porque La ventaja del Air Fryer Es que ustedes Pueden fritar Ustedes saben cosas Sin tanto aceite Más sin embargo Les voy a rociar Como un poquito de aceite Porque si no Les rocian aceite Como que quedan muy secas Y adicional De las carimañolas También tengo estas Que son Unas empanaditas Que compramos En el de uno La última vez Que hicimos compras allá Y la verdad Es que están muy ricas O sea Ya las comí O sea ya Prácticamente Nos las acabamos Pero me quedan tres aquí Que también las voy a hacer De una vez Aprovechando que las voy a hacer Todo en el Air Fryer Estas son de queso Y mi novio está de testigo Que son muy ricas Yo probé una Porque a mí casi No me gusta tanto El queso Pero a mi novio sí Entonces yo las probé Y fue un 10 de 10 Eso sí También compramos Unos deditos Pero honestamente Los deditos sí no me gustaron O sea eran más masa Que deditos de queso Entonces Los deditos no los recomiendo tanto Pero estas empanaditas sí Y la verdad es que Sí sabe muy rico Bueno Me voy a guiar de estos Para hacer los carimañolas Porque estas carimañolas No las compramos en D1 Estas las compró mi novio No sé En una tienda Creo que es que fue Entonces Estas por lo menos Me oriento Porque estas se hacen En el Air Fryer Con la freidora En 5 minutos Eso sí Que primero tenemos Que precalentarlas Entonces Vamos a precalentar primero Y vamos a utilizar Los mismos tiempos De las empanadas Para hacer las carimañolas Vénganse por acá La ponemos Por 4 minutos Igual aquí Esta Air Fryer Siempre me pone Como el tiempo A 200 grados La voy a poner 5 o 4 minutitos Entonces cuando ya esté listo Vamos a meter Las carimañolas Y las empanaditas Pero mientras eso Va precalentando Vamos a Como a rociarles Un poquito de aceite En el Dolar City Venden un spray pack De aceite Estuve hoy allá Y estuve a punto De comprarlo Y se me olvidó De hecho Yo aquí tengo En esta lista Anotada Que tengo pendiente Conseguir un Dispensador de aceite Pero se me olvidó Entonces bueno Lo que voy a hacer Es que con aceite normal Las vamos a rociar Un platico Hacer esto Tiene mucha ciencia Pero Quedan deliciosas Entonces por ahí Son las Empanaditas Me gusta Porque el tamaño También es como curiosito Miren el tamañito O sea Son súper chiquitos Entonces Voy a hacer esta prueba Aquí con esto Para mostrarles Y luego ya Me pongo a hacer Las viciositas Con el resto Aprovecho ahora Que fuimos a Dolar City Y hice unas compras Que yo creo que Antes de ensuciarme Las manos de aceite Se las voy a mostrar Mejor Se las muestro después Mañana Porque ahora Ya me ensucié las manos De verdad Y no quiero ensuciar eso Porque Se los quiero mostrar Con detalle Bueno Que otra cosita Ya llevé a Mati A su salida de noche Así que ya estoy Completamente relajada Vamos a ver Miren Les pongo Un poquitito O sea Si tuviera el dispensador De aceite Pero era mucho más fácil Pero miren Como un poquito Así Como una gotita Chorrito Con mucho cuidado Ahí se me pasó Pero como les pongo En este plato Lo que hago Es como masajearlas Para que todas Queden como por los laditos Nada más Como levemente Ahí un poquito de aceite Pero aquí me queda En el plato Entonces lo que voy a hacer Es que lo que queda Aquí en el plato También voy a pasar Las carimañolitas Por aquí Como para que todo esté Medio impregnado De aceite Y cuando lo metamos Al air fryer Como que pareciera De verdad Que si lo freímos Como tal en aceite Ya obviamente Con las manos limpia No Pero bueno Ya Estas que están acá Son 5 de carne Primero voy a meter estas Para que no quede Como muy Abultado en el air fryer Y cuando ya estén Ahí si pongo las de queso Vamos a hacer 5 de carne 5 de queso Más las 3 que están aquí Y yo creo que para mi novia Y para mi Es suficiente Aunque nunca es suficiente Pero vamos a probar así Si queremos más Luego hacemos más Porque esto no se demora Voy a poner aparte Las de queso Para no confundirme Porque Y estas que quedan Las voy a guardar En el congelador Porque ellas van congeladitas Ah saben que también compramos Ahí en el En el de uno Ya terminó el air fryer Estas son unas yukitas Que también son deliciosas Amigos Buenísimas O sea no las he hecho Y saben también Que venden en el de uno Que me gustan Que compramos Las bolsitas de Ay como es que se llaman De las papitas Hay unas papitas Que son justo para hacer En la freidora de aire La última vez que fuimos Compramos una Hicimos una salchepapa casera Y espectacular También lo mismo Le roció uno un poquito de aceite No las llena uno Completamente de aceite Y las pasa por el air fryer Y miren Deliciosas Crocantitas Y el sabor Deliciosas O sea tenían como El punto exacto De sabor Entonces bueno Ya el air fryer estuvo Vamos a meter las Las que ya tenemos Con aceite Les puse 6 minutos Vamos a esperar Si en ese tiempo Yo voy probando Voy abriendo Y voy mirando A ver como van Si les falta más O si les falta menos Vamos a terminarle De colocar aceite A las que están acá De queso Ya estas tienen aceite Entonces vamos a esperar Yo lo que veo Es que como estas Están como 100% Crudas Creo que se van a tomar Un poquito más de tiempo Que las empanaditas Porque las empanaditas Ya son precocidas Entonces ya vienen Como con un grado Ya más de cocción Entonces estas Obviamente van a demorar más Yo creería que estas Van a tomarse como Unos 15 minutos Que es lo aproximado Que normalmente el air fryer Hace como papitas Y demás Entonces yo creo Que estas se van a tomar 15 minutos Pero puse primero 6 Para yo ir mirando Las empanaditas Y cuando las saques Ya les aumento La Pues el temporizador Ahí Tengo hambre Amigos Y eso todavía no está Miren Miren como quedaron Ya después de 11-12 minutos Más o menos Las empanaditas Son estas Y están al mismo tiempo Que las carimañolitas Que son estas Más redondeadas Miren las empanaditas También se les salió El queso Estas de acá Son las de carne Ya estoy por acá Haciendo las de queso Puse ahí también 11 minutos Estoy esperando Y ya Apenas la tenga toda Ya nada más es comer Le puse esta servilletita Aquí como por si acaso Pero honestamente Miren que aceite va a salir Si es que esto no se hizo Con tanto aceite Esto es lo chévere Que come uno rico Y a la vez sanito Porque no está uno Fritando como tal En el poco de aceite Ese que a la larga Es dañino para el organismo Pero bueno Esta va a ser la cenita de hoy Breve, rápido Y súper práctico amigos Porque eso es lo que más me gusta A mí Ser práctica y rápida En la cocina Y facilitarse uno la vida También de vez en cuando Además que como fin de semana Queremos comer rico Y a la vez rápido Entonces bueno Esto vamos a comer Cuando ya estén las otras Y vamos a vernos Un capitulito de una novela Que nos estamos viendo Y eso es todo Vamos mi amor Ahí está Eso sí Él después que hace popó Se pone también Como a olfatear Y demás Yo lo dejo El otro día Estuve leyendo Bueno Creo que fue un video De un entrenador Algo así de perrito Decía que Para que ellos disfrutaran Más su paseo Lo mejor era Dejarlos Que ellos olfatearan Todo lo que ellos Quisieran olfatear O sea No estarlos como Estresando Como que vamos Este buzo Ha sido lo mejor Porque yo Y aparte Como me queda holgado Voy bastante cómoda Lo mismo Este pantalón Y así A pesar de que tenga frío Y demás Igual voy cómoda Para bajarlo Entonces Es como que lo he vuelto Casi que un uniforme Para bajar a maquillaje A esta hora De la mañana Y me funciona Yo antes veía Que había un chico Que hacía eso En la madrugada Cuando bajaba otro perrito Y dije Lo voy a hacer también Así que lo hice Bueno Vamos Bueno Les voy a mostrar Las compras Que hice ayer En Dollar City Que básicamente Lo que quise hacer Fue como un kit Para regalarle A mi mamá Del día de la madre Y lo armé Con puros productos De ahí Entonces Les voy a mostrar Cómo lo hice Lo primero que conseguí Fue esta cajita Que me encanta Porque Además de que Tiene motivos Miren cómo es así Toda bonita Aquí arriba dice Feliz día mamá ¿Sí? Y además Sirve como para que Después le quede La cajita para algo Porque la verdad Es que es bastante Bastante resistente La cajita Esta tiene un valor De Para que tengan el dato 14 mil pesos Bueno Entonces comenzamos Por la cajita Que me pareció De verdad Demasiado linda Se abre aquí Y hice como una especie De anchetita De varias cosas Que me parecieron Hermosas Por ejemplo Está este Que es un espejito Que bueno Miren cuesta 8 mil pesos Y dice Te amo mamá Y lo que me gusta Es que Es un accesorio Que uno carga En la cartera En el bolso Y como es un espejito Es como que Cada vez que ella Se vaya a ver algo Va a recordar La frasecita aquí Te amo mamá Me pareció Especial Entonces Está este Aparte Tenemos acá Este Tazo Esta tacita Para el café Mi mamá Toma bastante café Y esto Sé que le va a hacer Muchísima ilusión Porque todas las mañanas Cuando se va a tomar su café Va a tener Este recuerdito De los dos lados Dice Te amo mamá Y esta partecita Aquí es en rosado Habían varios Otros colores Creo que amarillo Bueno Habían otros colores Que bueno Ese video Yo se los compartí En mis shorts Los regalitos Que habían En la tienda Dollar City Para el día de la madre Bueno Miren Este cuesta Siete mil pesos Y Yo lo que hacía Era que Dentro de Este aquí Metía el espejito Bueno Y este otro Que me pareció Divino Miren Es como Doble agendita Pero tienen los mismos Diseños que la cajita Y eso me parece Demasiado lindo Vienen forradito En un plástico Y este aquí Tiene un enlacito Y dice los apuntes De mamá Y me encanta Porque mi mamá Es una persona Que estable Necesita agendas Y cosas para anotar Entonces Esto sé que le va a ser Muy práctico Y cuando lo carga Aparte que está Demasiado lindo Por lo menos Este chiquitito Lo puede meter En el bolso Y así como que Carga sus cosas Anotadas Sus pendientes Y este es un poquito Más grande Y también me parece Que está súper lindo Estos dos cuestan Dieciocho mil pesos Entonces también Me parecieron Muy muy bonitos Y lo que hice fue Que los acomode aquí Como lo vieron Que justo quedaban Perfecto Obviamente tengo que Quitarle los Precios Este total Ah porque me falta algo Miren Esta sombrera Tan divina Como para el sol Que dice mamá Está súper linda Y aparte Que yo sé que a mi mamá Le va a encantar Porque a mi mamá Es súper coqueta A ella le gustan Este tipo de accesorios Para el sol Y en fin Y este costaba Dieciocho mil pesos Y me encanta Porque viene así Bordadito Con el nombre mamá Entonces yo lo que voy a hacer Es que esto Lo voy a meter aquí En la cajita Más o menos así Miren Así Y queda todo exactito Cuando uno la cierra Ahí está todo el paquete Completo Obviamente voy a dejar Una notita adentro Y demás Y Todo esto salió Como por Sesenta y cinco Si no estoy mal El total De la anchetita Entonces ahí tienen Como el dato Por si acaso Ustedes también Quieren armar una La verdad es que Está muy bonita Sobre todo a mi Me encantaron los colores Todos los colores De las cositas Me parecieron demasiado lindas Muy tiernas Y Muy bonitas Entonces bueno Esa fue la comprita Que hice Voy a guardar todo Por ahora el sombrero No lo he metido aquí Porque lo voy a meter Justo cuando ya Vaya a meter la tarjetita Y lo vaya a enviar Para que no se vaya A deformar por ahora Pero después lo guardo ahí Ya vieron que ustedes Que si cabe ahí dentro Entonces bueno Esa fue la comprita ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Les cuento que algo En mis días Y la verdad es que Me he sentido bastante Bajita de energía Es normal Siempre que estoy Como que en mis días No me provoca Hacer muchas cosas Prefiero como Escuchar mi cuerpo Estar tranquila De hecho me acabo De bañar Me acabo de labrar El cabello Estoy esperando Que se me seque Me puse así Ropa súper holgada De hecho hasta tengo Como una pijama Y estoy aquí En los muebles Normalmente cuando Estoy así en mis días Como les digo Escucho mucho mi cuerpo Entonces si mi cuerpo No le provoca Hacer muchas cosas Trato de estar Lo más tranquila posible Hacer cosas que me gusten Por lo menos aquí Me estoy comiendo Mi granola Que me encanta Y estoy leyendo un libro De hecho desde ayer Lo comencé Y eso es lo que Justamente les quiero contar También como tengo Por el periodo Se me reactivaron Como que dos granitos Pero bueno Pero bueno Ahí estoy Yo estoy tan feliz Un libro que a mí me llamó Un libro que a mí me llamó Un libro que a mí me llamó Leer algo que a mí me llamó Leer algo que me hagan muy feliz Este libro ha sido Lo máximo Si te gusta ese tipo De lectura Este es un libro Que de verdad Te va a hacer muchísimo bien Y no solo si te gusta Ese tipo de lectura Si tienes la oportunidad Por favor Leértelo De verdad No te vas a arrepentir O sea Es un libro Que como les digo Se llama así Tiene 93 páginas Pero llega básicamente Como hasta la 91 O sea Para mí no es largo Es un libro que la verdad Es bastante corto Yo normalmente prefiero Los libros en físico Pero estaba tan desesperada Por querer leerme el libro Que dije Yo no voy a aguantar Hasta ir a buscar el libro En una librería Simplemente lo voy a descargar En pdf Porque de verdad Tenía demasiadas ganas De leérmelo Y cuando a mí me entran Las ganas Yo tengo que aprovecharla Para hacerlo con esas ganas Mira Así es la portada Bueno se ve al revés Pero cualquier cosa Yo les pongo como que La portada por aquí Es Las 5 heridas Que impiden ser uno mismo Delice Bourbeau No sé si se pronuncia así Pero Bueno Espero que sí Y Tiene 7 capítulos Los 7 capítulos Te hablan Desde el primero Es como que Las heridas La creación de las heridas Y las máscaras Y Luego Los siguientes Te hablan De las 5 heridas Que existen Y que normalmente Nosotros Los seres humanos Estamos como Enfrentando Durante Nuestra vida Pero muchas veces Es inconsciente Y no sabemos Que heridas Estamos nosotros Enfrentando Y que debemos Atravesar Perdonar Para trabajar Para poder sanar Y seguir Con nuestra vida Y ser nosotros mismos Ser plenos Entonces Es como una especie Así No les quiero Como contar Todo el libro Porque quiero Que de verdad Leen la oportunidad De leérselos Pero es importante Para mí Contarles Es que Wow O sea Hay cosas En las que uno A veces Como que dice Yo no entiendo Por qué de repente Soy así O por qué Atraigo esto A mi vida O por qué Me pasan Estas cosas Y es que a veces Uno inconscientemente Atrae cosas Y es por esas heridas Que uno no ha trabajado Y es demasiado fuerte O sea Todo el mundo Debería de verdad Leerse este libro Las cinco heridas Que ella menciona En el libro Son O sea Las voy a nombrar Para que simplemente Tengan como idea De lo que más o menos habla Y es La primera Es la herida Del rechazo La segunda Es la herida Del abandono La tercera Es la herida De la humillación La cuarta Es la traición Y la quinta La injusticia O sea Estas cinco heridas Normalmente Toda persona Enfrenta alguna de ellas O quizás Parte de alguna de ellas Porque Ella dice Que te puedes sentir Identificado Con una en específico O En su totalidad O en parte Que es como la principal Que tú Estás como enfrentando Que de pronto no sabes Y hay otras Que de repente Te sientes identificado En parte Y es como que tienes Partecitas estas Que también debes trabajar Cuando yo empecé A leer el libro Yo les voy a ser Súper honesta Amigos Yo Cuando las menciono Yo enseguida Dije en mí Yo dije Yo creo que yo tengo Esta herida O sea Apenas leí Fue fuerte Porque yo dije Yo siento Que sin haber leído El libro Siento que tengo Esta herida Y una vez Que la empecé Empecé a leer Y todo Wow Lo confirme Amigos O sea Es demasiado fuerte Lo más increíble Es que el libro Te va mostrando En cada capítulo Hasta cómo se ve La persona físicamente Cuando está atravesando Por estas heridas Es demasiado loco Pero wow O sea Hasta te dice Como comportamientos Que tiene esa persona Actitudes Como para que tú A medida que vayas leyendo Veas si te sientes Identificado Con alguna de estas Porque ella dice Que si te sientes En su totalidad Identificado Es porque tienes La herida muy fuerte O sea Tienes que trabajarla bastante Y si de pronto Te sientes solo En parte identificado Es porque La tienes En menor gravedad Pero igual la tienes Entonces Me pasó Que cuando empecé A leer Yo dije Dios mío O sea Descubrí heridas Que tengo yo Y descubrí Incluso Heridas Que siento que hasta Familiares pueden tener Porque eso Es lo más increíble Que cuando tú te lees Este libro Empiezas a darte cuenta De que Las personas cercanas A ti Por su apariencia física O por Cosas que hacen O Que comportamientos Que tienen Pueden estar lidiando Con una de estas heridas Y de repente Ni siquiera ellos mismos Saben Entonces cuando Yo empecé a leerme El libro Que ya Literal iba como Más de la mitad Porque ya voy Prácticamente terminándolo Como les digo Están las cinco heridas El primero es como La creación de las heridas Y el último capítulo El siete Te muestra Cómo Poder trabajar Esa herida Con la que te sentiste Identificado O sea No solamente te muestra El problema Sino que al final Te da como una especie De instrucciones Para que tú tengas Más o menos idea Cómo tratarlas Para poder perdonarlas Y seguir Porque lo más fuerte Es que muchas de estas heridas Como que vienen Generacionales Es decir Cosas que pasas En tu crianza Que a la vez Tus padres Tus progenitores Te transfieren a ti Es decir Que ellos también Vivieron cosas Que les dejaron heridas Que a la vez Como no las sanaron Las transfieren a sus hijos Y lo mismo De atrás Y de atrás Por eso es importante También como conocer Nuestra historia familiar Porque yo a lo largo Que leía También sentía Que mi mamá Debía leerse este libro Y que todas Mis personas cercanas Debían leérselo Porque Wow Qué importante es conocer Que herida Uno está cargando Para uno sanar Y continuar Con nuestra vida Ser más pleno Y cosas que quizás Mis abuelos vivieron Que luego le transfirieron A mi mamá A mis tíos Y que luego ellos Transfieren a sus hijos Y que si tú no cortas Ese patrón Vas a transferírselo A sus hijos O sea Es demasiado impactante Así que Este libro no tiene edades Amigos O sea Si tú que me estás viendo Eres joven Y quizás quieres entender Un poquito más De tu vida De tu No sé De cosas que quizás Estás cargando O cosas que a veces Estás lidiando Que no entiendes tampoco Ni por qué De verdad Este libro Tienes que leértelo Lo mismo si eres padre De familia O mamá Tienes que leértelo Porque no sabes El bien que le vas a hacer No solamente a tu ser A tu alma Sino a tus hijos Si tienes hijos Porque Increíble Cómo aprendes Incluso a entender A esa persona Que está cargando Con esa herida O sea Te hace ponerte más Como desde el punto De la comprensión A esa persona En lugar de Estar como que Yo no entiendo Por qué esta persona Es así Pero cuando lees Y te das cuenta Es como que Ya aprendes Hasta incluso Cómo tratar Esa persona Que está cargando Con eso Es demasiado Demasiado fuerte Y yo de verdad De todo corazón Quiero que Si de alguna forma Puedo influir Para que ustedes Lean este libro De verdad Léanselo O sea Es algo que de verdad Todo el mundo Necesita hacer Para sanar su corazón Y su alma O sea Es demasiado importante Entender tantas cosas Que a veces Uno como les digo No tiene explicación Y como que no entiende Es un gran libro Para autoconocerte Mucho más Y de verdad O sea Guau Es que como Apenas lo leí Es como que Se me abrió la mente De una manera impresionante Que yo dije Yo por qué no leí Este libro antes O sea Me hubiese encantado Haberlo leído Hace mucho tiempo Pero a veces También entiendo Que hay cosas Que no Te suceden O que no descubres En momentos En los que No estás preparado Para poderlas absorber Correctamente O sea Este me llevó En el momento Quizás Siento que tarde Pero igual Nunca es tarde Para conocerte Mucho más Y poder trabajar En ti mismo Y a mí esto Me encanta O sea Estar en constante mejora En constante cambio Pero siempre buscando Ser mucho mejor Y Guau O sea De verdad que Como les digo Me sentí identificada 100% con una de estas heridas Que obviamente Voy a trabajar Pero también me pasó Que me sentí identificada En parte De otra de esas heridas Y quizás En otras Que también sentí Que en algún momento Llegué a tener Pero que inconscientemente Las trabajé Y también como que salí de ahí Pero es importante Ser consciente O sea El primer paso Es ser consciente Y reconocer Que tienes una de estas heridas Para luego Sí empezar Todo ese trabajo De Perdonar Sí me entienden Y tratar Y tratar de solucionar Eso Para como les digo Romper patrones Y no seguir Este con la misma cadena Entonces bueno Eso era lo que les quería decir No les quiero como contar Como tal De qué consiste Cada herida Pero sí les quiero decir Que guau Hay hasta tablitas Entre Si pueden comprar el libro Mucho mejor Yo como les digo Fue porque no tuve tiempo De ir y comprar el libro Pero De verdad Ahora sí siento Que lo tengo que comprar Para tenerlo En mi colección de libros Que atesoro En mi corazón Porque Te va poniendo Características De la persona Por ejemplo Les voy a hablar Así como rapidito De la herida Del abandono Y te hace como Un pequeño mapa De como características Que puede tener La persona que tiene La herida del abandono No te puedes identificar En todo O en solo una parte No significa Que porque te identifiques En todo No te identifiques En otras O sea Puedes encontrar Te puedes identificar En esto en parte Y en otras también Entonces miren Esta por ejemplo Dice que Es cuando la persona Tiene carencias Demuestra de afecto Del tipo de afecto Deseado Se Ya se desencadena Por el progenitor Del sexo contrario O sea Por lo menos Si lo tengo yo No la tengo Desde mi mamá Sino desde mi papá No sé si más o menos Me entiendan Te dice incluso Hasta cómo es físicamente El cuerpo Es demasiado fuerte Hasta cómo tiene los ojos Qué palabras Utiliza la persona Para hablar Y que de repente Uno no es consciente También te muestra Cómo es el carácter De esa persona También te dice Cuál es su mayor temor Y también te habla Sobre hasta Cómo se alimenta La persona Y es demasiado Loco Inclusive te muestra Hasta qué enfermedades Puedes llegar a Como a tener A futuro Si de repente No la tratas Y es demasiado Demasiado fuerte Pero con Con decirles Que como les digo Hasta hacen Los dibujitos De cómo es Básicamente La persona Físicamente Que tiene Esta herida Y de verdad No me quiero extender Más Porque este vlog Se hizo súper largo De hecho Voy a seguir leyendo Y a terminarme De comer mi desayuno Mi granola Pero de verdad Si tienen la oportunidad Amigos Léanselo De todo corazón Se los recomiendo Es un gran libro Que si pueden Como hice yo Recomiéndoselo A sus papás A sus hermanos A su Mejor dicho A todo el mundo Que para ustedes Sea importante Yo lo hice Con mi familia Incluso mi novio También se lo pasó A sus papás A sus hermanos Y creo que es algo Que de verdad Si pueden hacer Incluso en conjunto Sería muchísimo Más terapéutico Para ustedes Espero que Por favor No desaprovechen La oportunidad Si nunca habían Escuchado este libro Búsquenlo Incluso Búsquense el pdf Si de pronto No tienen para Comprar el libro Pero de verdad Léanse No siendo más amigos Si les gustó Este vlog Espero que sí Porfa regálenme Un like Coméntenme aquí abajito Si se han leído Este libro O si no Y si se lo piensan leer Cuéntenme Por favor Si se lo llegan a leer Me lo dejan En los comentarios Que yo de verdad Necesito como hacer Este tipo de De como Retroalimentación Si de repente Aquí hay alguien Que se lo ha leído O que se lo va a leer En fin Y bueno Suscríbanse al canal Si eres nuevo Y no te has suscrito Por favor Suscríbete aquí abajito Activa la campanita De las notificaciones Para que YouTube Te avise los nuevos videos Y no siendo más Nos vemos en un próximo vlog Besitos Bye Hello amigos Bienvenidos al canal De cocina De Rosana Cocina No mentiras Hoy estoy muy Pero muy graciosa Carajo Soy muy payasita yo No mentiras No mentiras No mentiras Amén Y